¿Qué son los sistemas relacionados con la toma de decisiones que son distintos en personas con obesidad y personas con normopeso? Es un sistema de toma de decisiones de control cognitivo que se encarga de tomar en cuenta toda la información necesaria para tomar buenas decisiones a medio y largo plazo. Por ejemplo, para mí puede ser muy placentero comerme un trozo de tarta de chocolate, pero mi sistema prefrontal de control cognitivo puede frenarme porque esto es malo para mi dieta a largo plazo. Se ha encontrado en la literatura que si existen diferencias entre los sistemas de toma de decisiones de personas con obesidad y con normopeso, parece que hay una desregulación entre estos dos sistemas en las personas con obesidad. De tal modo que tienen un sistema de recompensa demasiado responsivo, que responde por encima de lo normal, que funciona por encima del sistema de recompensas de personas con normopeso. Y por otro lado, un sistema de control cognitivo frontal que tiene menos peso que en las personas con normopeso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!